Bueno, eso, muy buenas tardes, gracias por estos dos minutos que nos prestaron. Decime qué sensación tuviste del equipo de Ceres. No, yo creo que es un muy buen equipo, vinieron, no salieron a jugar allá, y yo creo que acá también, se encontraron con dos goles, y bueno, nosotros propusimos lo de nosotros, y bueno, gracias a esto pasamos arriba, pero muy buen equipo, y en la liga de ellos no sé cómo están, pero la verdad que es muy duro, para lo que venimos viendo nosotros. Sí, este equipo está, por ahora, está dentro de los ocho que van a clasificar en la etapa final. La verdad que Central arrancó muy bien, muy rápido, dos goles, pero ustedes en ningún momento perdieron la calma, perdieron las esperanzas, e hicieron su propio juego. No, sí, lo que fuimos a proponer allá, tratamos de proponerlo acá, creo que jugamos un partido bueno, una buena tenencia, y faltaba convertir, y bueno, logramos convertir a lo último, se abrió un poco mejor el arco. En el segundo tiempo, el equipo de nuestra ciudad se quedó, se nota la diferencia físicamente, y el campo de juego, la superficie que tiene el recta uno, también afecta a este plantel de serie que tuvo que jugar el miércoles por la liga local. Sí, sabíamos que iban a jugar el miércoles, y sí, lo físico se notó bastante, fue a lo último, porque, bueno, es la diferencia que tuvo de liga. Pero no, un equipo fue duro, para lo que nosotros por ahí, se ve acá en la liga, es un equipo bastante duro. Nos sacó de lugar a lugar.